Rayos y centellas, la sexualidad femenina ya está aquí. Muy buenas noches, tenemos a Elena Trojillo ahí muy en forma esta noche, a ver si la aprovechamos un poquitín. Y de nuevo con nosotros, esta noche Norma Amenaza, hoy ha venido la poeta, la poeta con todo su saber hacer, su saber escribir. Buenas noches Norma. Hola, buenas noches. Bueno, como poeta yo he dicho una mentira el otro día porque decía que había empezado a escribir a los 40 años cuando muere mi padre. Pero en realidad tengo recuerdos de una libretita que tenía mi abuela, de un recetario escrito en francés, donde yo teniendo 8 o 9 años, que estaba enamorada del chico de enfrente de mi casa, le escribía poemas a mano. Poemas de amor. Poemas de amor a los 8 o 9 años. ¿Ya empezaste ahí tan joven? Sí, sí. Es decir que en realidad la vida del poeta, de mi poeta, se divide en lo publicado y lo no publicado. Lo no publicado eran las libretitas con el epígrafe en francés de mi abuela y qué sé yo, que eso quedó para los niños. ¿Qué epígrafe era? No, era de una libretita de tapas color roja. Pero Ike, entonces no seguiste escribiendo, interrumpiste ese proceso. Después interrumpió el proceso porque me parece que me agarraron otras cosas. Me agarró la matemática, me agarró la química que me gustaba, me agarró la física, me agarró otros intereses. Tenía que rendir exámenes, ingresar al secundario, estaba muy ocupada. Es decir que nadie te demandaba la escritura de la poeta. No, nadie me... era una cosa que yo sostenía a escondidas. Escribía a escondidas, no se la mostraba nadie en esa libretita roja. Y bueno, ahí ponía todas mis primeras experiencias amorosas. Y era una niña, eran 8 o 10 años, que nunca fueron, lo perdí en el tiempo, esos poemas los perdí. Y bueno, pero una vez que ya salí del secundario, que también fue un gran esfuerzo, ¿no? Y fue, me apartó de la poesía. Pero ya a los 18 años retomé la escritura y empecé a escribir relatos. Entonces trabajaba y usaba la máquina de escribir de mi oficina. Para en vez de poner, hacer las planillas, escribía poemas y relatos, cartas. Pero de todos modos, en tu trabajo como médico, como psiquiatra o como psicoanalista, también había que escribir. Había un proceso de escritura que tenía que hacerse, una demanda. Sí, sí, había un proceso de escritura muy ceñido a lo científico. Porque sí, es verdad, hay escrituras, se escriben las historias clínicas y se escribe lo que hay que dar al Estado, como diagnóstico, pronóstico, tratamiento, todo eso. Pero esa no es la libertad de la escritura, que surgió después en mí más tarde, ¿no? Que es la de poder escribir prosa y poesía. Hay una etapa que me parece que es normal en todos los niños, porque todos los niños son poetas. Una vez hicimos un grupo de poesía de niños que abarcaba desde los 7 años hasta los 13. Todos escribían y les publicábamos los poemas, ¿no? Y les encantaba. Les encantaba, sí, sí, eran buenos poetas, ¿eh? Pero después entran en una etapa como de represión, donde ya se envuelven en otras obligaciones. Porque eran obligaciones, eran cosas difíciles. Uno tenía la raíz cuadrada, los logaritmos. Bueno, una cosa terrible para cualquiera, ¿no? Claro, que tendría que existir en todas las escuelas, talleres de poesía. Claro, claro. Tendría que poder existir. Después, por ejemplo, en el secundario, tuve un profesor de literatura, que en vez de hacernos estudiar lo clásico, literatura española del siglo X, nos leía poemas. Entonces, estábamos las 35 que éramos en la clase enamoradas de ese profesor. ¿Solo chicas? Solo chicas, sí. En esa época estaban separadas las niñas de los niños. Es decir, que el profesor transmitía su relación con la poesía, transmitía a todas las chicas. Sí, sí, sí. No le interesaba tanto el programa de estudio, que también lo veíamos, pero lo importante era lo que él nos traía como de yapa, de regalo cada vez, que siempre eran poemas. Entonces, pasábamos al frente, dábamos la lección, pero después venía el premio, que era lo que él traía. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Pero podríamos hacer, porque cuando decimos que la poesía es la verdadera historia de los pueblos, se puede entonces justamente en el programa hacer una parte donde viene la poesía o viene el poeta a contarnos una época de la literatura, una época de la historia, para tener esa otra versión. Sí, pero eso se estudia en los colegios, ¿no? Pero es como una poesía muerta, en el sentido de que uno solamente es espectador, pero no lo dejan escribir. No te dejan escribir. Aunque en el primario estaban las composiciones, entonces te decían la lluvia. Y había que escribir una composición de la lluvia. Pero es en el adolescente donde vuelve a resurgir el poeta. Y en ese, ¿no? Ahí lo tenés a Rimbaud, siendo un adolescente y escribiendo un libro que fue famoso, ¿no? Pero y ahí está, bueno, en la adolescencia despiertan todos los poetas. Ya en el que se pone a escribir poesía en la adolescencia es raro que lo deje, ¿eh? A menos de que la represión sea muy grande. ¿Y podemos explicar un poco qué es eso de la represión? Y la represión es, este, adecuarse a los modelos ideológicos, pero a los modelos, ¿no? De eso que tenés que estudiar y que no podés, este... Pero también hay una cosa que es importante, porque la sexualidad también entra en una etapa de represión. ¿Eh? Hasta que se despierta con la pubertad, donde las hormonas suben y bajan y entonces uno ya se empieza a enamorar y todo eso. Pero también hay una etapa de represión que es más bien orgánica, ¿no? El niño es un sabio, pero es un sabio en matemáticas, en geografía, en historia, ¿no? Es un estudioso, un científico. Pero claro, también se da en la vida en que algunos quieren a su poeta y lo dejan ahí adormecido y después lo hacen resurgir y ya no lo abandonan nunca más, ¿no? Y hay otros que lo olvidan literalmente. Pero en realidad hay muy pocos poetas en comparación con el número de personas que hay en la humanidad. Sí, sí, hay pocos poetas, pero... y hay pocos poetas dentro de los poetas, porque escribir versitos no quiere decir escribir poesía, ¿no? También la poesía tiene que dejar trasuntar el alma, ¿no? El alma humana, que es más que el espíritu hegeliano, ponele, ¿no? El alma. Y este... sí, hay pocos poetas, pero no tan pocos, ¿eh? No tan pocos. ¿Y cómo se aprende a escribir poesía? No, 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 eso es escribiendo. Se aprende escribiendo, no hay otra manera. Te pueden enseñar la gramática, te pueden enseñar las reglas para construir y, ¿no? Pero ya es otra cuestión, ¿no? Además se abandonó la métrica. Ahora existe el verso libre. Antes todo era métrico, tenía que ser rimal, qué sé yo. Y eso se abandonó, se dejó de lado, porque también era como querer encarcelar en 15 versos, 13 versos, como era el poeta, el poema del soneto, ¿no? 4, 4, 3, 3, ¿no? Meter ahí todo, que es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo lo de la métrica. Y después se liberó con el verso libre, que da más amplitud y más posibilidad de que uno pueda decir sin estar sujeto a ninguna medida, ¿no? Claro, que parece que realmente es para todos. Ahí entra la poesía para todos, para que la pueda leer cualquiera y que también la pueda hacer cualquiera. Sí, sí, hay un poeta en cada uno de nosotros. La cuestión es cultivarlo, la cuestión es darle el permiso necesario para que pueda surgir. Al principio, a lo mejor, uno no le gusta lo que escribe, pero a veces también hace una cerámica, una comida que no me gusta, que me salió mal. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com Bueno, pero que con la poesía se ve mucho que ese poema no me gusta hoy y de repente lo leo un año después y digo, mira el poema que he escrito. Claro, claro. Tampoco hay que fiarse de sus... No, sí, no, porque hay resistencias en uno mismo, ¿no? A veces hay un enemigo dentro de uno que sabotea todas las acciones que tienen que ver con... Claro, sobre todo cuando no se parece a lo que era anterior y... ¿Y las mujeres tienen más enemigos que los hombres en este terreno? ¿Enemigos de adentro? Por ejemplo... Y más prejuicios deben tener, ¿no? Porque hay un modelo de mujer que nos inculcaron, que la mujer tiene que ser de esta manera, tiene que hablar con suavidad, no puede ser escandalosa, tiene que ser de la casa, tiene que vestirse bien, tiene que tener buenos modales. Bueno, ves películas inglesas y es un horror lo que eran en el siglo XIX las mujeres, ¿no? Toda la época victoriana con sus trajes, con sus maneras de... como si hubiese una moda de lo femenino. Pero esa moda de lo femenino para ser femenina estaba sepultando todas las libertades de la mujer, ¿no? Las estaba estrechando. Entonces ya eso ya no es que ya te lo prohíen, se hace carne en uno. Se mete la ideología dentro de uno y entonces, no, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a escribir versos? Virginia Woolf, Virginia Woolf, ¿no? Que no le publicaron hasta ningún poema, hasta después de su muerte. Le rechazaban, ella mandaba a todos los editores y le rechazaban, le rechazaban, le rechazaban, ¿no? Pero bueno, eso también, ves, la ideología se mete dentro de uno y sí, ahí, ¿no? Tiene el enemigo adentro y la mujer muchos prejuicios también, ¿no? Porque estaba, si no hacías de esa manera, no eras una mujer, no eras femenina, no era... Bueno, ahora me parece que está más distendido, ¿no? El asunto. Que hay menos, este... menos prejuicios, me da la impresión. Aunque la cuestión de la moda es insoslayable, un freno que, Dios mío, ¿no? Hay que vestirse de tal manera, hay que pesar tantos kilos, hay que tener este estilo de mujer que ahora se usa. Claro, que incluso cuando uno escribe, tiene que escribir de tal manera o de tal otra. No puede descubrir realmente un nuevo poeta. Sentido que también ahí habrá modas. Eso es un poema y si haces una cosa... Bueno, esos están perdidos. Los que siguen la moda están perdidos. Claro, porque ya no es poesía. Ya no es poesía, sí. Ya se pierde esa cosa particular de cada... Porque yo amo a un montón de poetas, ¿no? Que los leo y estoy ahí con los libros y que yo... Pero cada uno es diferente a cada uno. Si yo no reconozco que esta poesía es buena y me gusta, pero es diferente a este otro poema y amo esa diferencia, si cuscribo mi mundo a, no sé, a yo y otro nada más. Claro, claro. Bueno, y si usted quiere cambiar su vida, comience su psicoanálisis, porque no solo leyendo poesía te va a pasar. También tiene que preparar tu mente para pensar las cosas de una forma diferente. Y si quieren consultar a un psicoanalista, pueden hacerlo en el teléfono 915596436. Y le vamos a hacer una recomendación para que ustedes puedan comenzar o retomar o disfrutar de la lectura de buena poesía. Y es la revista Las dos mil y una noches. Que pueden encontrar en internet un considerable número de la misma en la página web www.lasdosmilunanoches.com Una revista dirigida por Carmen Salamanca en la actualidad, aunque la dirige o la comenzó Miguel Oscar Menaza, que es un grandísimo poeta y que ha creado una escuela de poesía, donde allí nos formamos como poetas, donde aprendemos a leer y a escribir, escribiendo y leyendo. Y, bueno, visiten esta página web, disfruten de esos poetas, de esos poemas. Iníciense aquellos que todavía no conocen lo que es la palabra poesía y nosotros nos vamos a volver a encontrar muy pronto. Muy bien, muchas gracias por todos estos consejos, Elena. Bueno, muchas gracias por su participación, Norma, por su poesía. ¿Tenemos tiempo para una lectura de un poema? No, me dicen que no. Bueno, para el próximo, Norma. Bueno, muy buenas noches y hasta la próxima. Adiós. En la noche éramos eternos Moríamos cada vez como para siempre Primero los dos juntos, después nos besábamos Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo En la noche éramos eternos Éramos como las flores Crecíamos en el silencio La noche Tus gritos de amor atraían Sobre nosotros A los fantasmas de la bruma